Estoy agradecido por postulación de la gente y la verdad que muy sorprendido de haber sido electo. Yo siempre digo, y lo dije en diferentes medios, sobre todo radiales, que es un reconocimiento para todos los que trabajamos en salud, más en este contexto de la pandemia. Bueno, ahora una tarea diferente para complementar lo que a diario viene realizando en los hospitales y los centros de salud. Sí, bueno, con este rebrote que tuvimos acá en Ushuaia, se organizaron los servicios, ¿no?, tanto del hospital como los centros de salud, y bueno, en algunos centros de salud están atendiendo pacientes que son no COVID, digamos, otros tipos de patologías, y otros centros de salud dedicados a atender patologías respiratorias y hacer también seguimiento de pacientes COVID. Y el hospital obviamente está funcionando también con las guardias, y bueno, y consultorios por ahora están momentáneamente suspendidos. ¿Están teniendo muchos recargos de servicios, el personal médico del hospital? Mira, se está tratando de organizar porque también es muy importante que la gente de salud, más allá de que hay una sobrecarga laboral, que pueda tener su descanso, ¿no?, porque bueno, nosotros también somos seres humanos y requerimos también el descanso adecuado para poder recargar energía y seguir atendiendo a los pacientes. Gracias. 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 Gracias.